fecha y hora para el inicio de las negociaciones entre el gobierno y el Comité del Paro. El inicio de las mesas será el próximo domingo. Hacemos contacto ahora mismo con Omar Hernández, quien se encuentra en el Palacio de Nariño. Omar, buenas noches. Hola, Patricia, Mateo, buenas noches para ustedes y también para los televidentes. Pues así es, el próximo domingo a las 2 de la tarde solo falta definir el lugar. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, celebró la decisión del Comité Promotor del Paro, pero quien hizo el anuncio fue el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos. Hemos ya convenido con los representantes del Comité Nacional del Paro iniciar esta mesa el día domingo a partir de las 2 de la tarde. Estamos conviniendo el lugar para adelantar estas negociaciones. Por la señora vicepresidenta de la República, por el doctor Emilio Archila, por el señor ministro de la Vivienda, Jonathan Malagón, por el señor ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, también por la subdirectora de Planeación Nacional, Amparo García, y por la consejera presidencial de Derechos Humanos, Naci Patricia Gutiérrez. Ahí como ustedes acaban de ver y escuchar, el alto comisionado nombró el comité por parte del gobierno nacional que estará en esa mesa de diálogo. Minutos antes, el Comité Promotor del Paro se había pronunciado frente a la invitación dada por el presidente Iván Duque, y esta fue la respuesta. El Comité Nacional de Paro ratifica su decisión de iniciar la negociación del pliego de emergencia que le radicamos al gobierno nacional hace un año, y de llegar a un acuerdo por escrito que permita mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Lo que hemos verificado es que hay voluntad del Comité Nacional del Paro, una voluntad real de negociar, dentro de un marco que ellos han llamado de garantías, el cual deberá ser objeto también de discusión con el gobierno nacional. Pues ahí está entonces, Mateo, Patricia y televidentes, la importante noticia. El próximo domingo a las 2 de la tarde, pues será el encuentro entre el gobierno nacional y el Comité Promotor del Paro. Está la información que se registra por el momento desde la Casa de Nariño. Omar Alejandro Hernández, RTBC Noticias, Conectados 24-7.